Y aquí llego, el escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Y mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo ¡Jaqueline! El aplauso es para ti, Jaqueline. Felicidades. ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, tu familia está aquí. Aquí está tu mami. Sabemos que el talento de Jaqueline ha unido más a la familia. ¿Sí? ¿Quién la está viendo esta noche? Ahorita la están viendo todos en las casas de nuestra familia. Todos mis hijos, sus tíos, primos, abuelos, de todo. ¡Qué orgullo! Es un orgullo para nosotros. Estamos bien orgullosos de ella. Gracias. Dios la bendiga. ¡Suéltame, Jaqueline! ¡Voten por Dios! Natalia, ¿qué te parece? ¡Qué derroche de voz, hija mía! ¡Qué pedazo de voz! Se salía por todos lados. Por aquí, por las puertas, por las ventanas. Una barbaridad. Roto todos los cristales ahí detrás de lo de la producción. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué terror! ¡No! ¡Un terror! Gracias. Ella es un terror, tío. ¡Felicidades! Creo que te está diciendo algo bonito. Sí, sí, no, es bueno. Es bueno. Un terror. Un terror positivo. En España, con cariño, se dice terror, algo que nos gusta mucho. Y que está muy bien. Muy bien. Gracias. ¡Que mataste! ¡Un terror! Estoy de acuerdo con Natalia. ¡Es un terror! Una vez más, ¿cómo se dice? ¡Es un terror! ¡Es un terror! Gracias. ¿Qué tal, Tapia? No te emociones ya, no te emociones tanto. Somos un terror. ¿Eres ella? ¿Ella? No, tú, tú, lo que sea. Pero ella, ella es un terror. Está en el Team Tapia, somos un terror. ¡Bárbaro, eh! Sí, pero... Es un equipo, ¿no? Claro, Laca, te suspira, respira y aspira. Ella fue la que fue coach para ti en esta ocasión. ¡Oh! ¿En serio? Ustedes que me están atacando. Royce te quiere, aunque ardas un poco, está bien. A veces. Pero muy bien, ¿eh? Pues mira, increíble, la verdad, estoy contento de tu presentación, me gustó mucho el desenvolvimiento que tuviste, yo la verdad no veo ningún error, al contrario, creo que vas muy bien y estoy seguro que el público va a votar por ti, se va a poner muy fuerte la competencia. Gracias. Y no estoy ardiendo. ¿Viste cómo nos lo ha puesto? Pues muy bien, puedes apoyar a Jacqueline vía telefónica llamando al 1-855-69-VOZ16. Si eres usuario del servicio móvil de AT&T, deberás enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al código 6916. Además, puedes votar entrando a la página web labozkids.com y recuerden que la votación comienza al final del show. Ok, gracias Jacqueline. Gracias. Excelente.